Hola Leo, ¿cómo va? Esta es tu lectura general para saber acerca de tu expareja. Puede haber sido ex marido, señora, amante, novio, ex al fin y al cabo. Tiene una vigencia de un mes tu lectura, rige desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo de 2019. Como es una lectura general, Leo, te recuerdo que puede resonar mucho contigo, poco o incluso nada, es normal. Si te pasa eso, te invito a que veas el video de tu signo lunar y de tu ascendente para que complementes. Te agradezco la suscripción al canal. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas en este momento. Si quieres, activa la campanita. Así, YouTube te avisa cada vez que yo suba algún tipo de video nuevo. ¿Comenzamos? Piensa, por favor, en esa persona, que yo siento que igual es un poco especial para ti, por algo estamos viendo este video. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu ex este mes? ¿Cómo está? ¿Cómo está? En general, lo que quieran las cartas mostrarnos. ¿Te piensa? ¿De qué manera? ¿Qué piensa de ti, de ustedes? En general. ¿Qué siente por ti? Vamos a ver qué siente que hay en su corazón. Y vamos a preguntar qué va a hacer esta persona, tu ex, respecto a ti durante este mes de febrero. Si te va a buscar de manera romántica, sí o no. Tengan o no contacto ustedes, ojo. Vamos a ir viendo eso. Y por último pedimos un consejo de las cartas para ti. Obviamente para tu mayor evolución, tu mayor paz. Interior. Listo. Comenzamos. Leo. Tu ex está en un mes, en una etapa en donde está creando cambios, buscándolos. Empezando a ser protagonista de su existencia. Buscando con conciencia tener una estabilidad en general. A nivel material, quiere tener una estabilidad también a nivel emocional. La busca. Se da cuenta que es parte importante para sentirse tranquila, tranquilo. Es Aries tu ex o signo de agua, puede ser cáncer, pis y escorpio. O con esas características me refiero. Una persona a veces un poquito terca, llevado a sus ideas, sea hombre o mujer. Pero con una claridad mental muy rica, muy linda. Al preguntar si tu ex, Leo, te piensa este mes. Sí. Sí que te piensa. Y se pregunta cómo estarás, cómo andarás, qué estarás haciendo de tu vida. Si ya te ordenaste. Si hiciste ese viaje pendiente. Si ya te mudaste. Si hiciste las cosas que pensabas hacer. O no. Piensa eso. Por otro lado. Piensa que tú tenías todos los elementos. O que ustedes juntos, como un equipo, podrían haber tenido todos los elementos para... Haber iniciado lo que quisieran. Y ser prioridad del uno para el otro. Sin embargo, obviamente algo pasó. Que esta forma de verlos se modificó, cambió. Ya no están juntos. Es tu ex. Al pensar en ti, algo le duele. Esta persona siente que te dañó. Y eso le duele. Las dos partes. Puede que estén heridas, Leo. Pero algo adentro de esta persona, por lo menos a nivel pensamiento, a nivel mente, con respecto a ti. Este mes va a empezar a mutar, a cambiar. Va a querer que cambie un poco la situación. Si ustedes viven lejos, o tienen una distancia física como importante, y eso fue lo que los empezó a distanciar, ese puede ser otro caso. Recuerda que esto es general. Toma lo que te sirve, Leo. Eso también le da vueltas a él, a ella. Al preguntar si te quiere, o si te ama, que siente por ti, esta persona siente mucha pasión. El fuego, me vuelve a salir alguien que tal vez sea el signo de fuego, igual que tú. Capaz sea otro Leo, Ari, Sagi. Sagitario podría ser también. Entonces, siente esto rico por ti, esta pasión a flor de piel. Tiene un apego contigo, no logra soltarte. Te quiere y te extraña. Te quiere y te extraña. Siento que muchos de ustedes están separados físicamente, están lejos. Obviamente no va a ser para todos esta realidad. Pero ya sea distancia física o distancia, en este caso, emocional, porque es tu ex, no están juntos. Entonces, sea A o B tu caso, esa suerte de alejamiento la nota, la siente y le duele. Atesora ese dolor. Siento que está en una especie de duelo con respecto a ti, a ustedes. Y por eso mismo yo veo que este mes, esta persona se va a dejar llevar por el impulso. Y a pesar de que quizás tú, Leo, o tu ex, ya está con otra persona, o está conectando con otra persona, va a intentar reconectar contigo. Te va a buscar, en palabras simples. Yo siento que te va a buscar, porque esta pasión que le brota lo va a impulsar. Yo siento que quizás ustedes puedan estar juntos este mes, íntimamente hablando, conversando, lo que tú quieras. Pero va a estar ahí el escenario para ti, con respecto a esta persona. Es un llamado fuerte. Que este mes va a escuchar tu ex respecto a ti, porque siente esa conexión contigo. Quiere sanar las cosas, no quiere más dolor. Pero acá por eso te dice, ojo, puede que hayan otras personas rondando. Puede ser a ti, Leo, o puede ser a tu ex. Si tú me dices, no, yo no tengo a nadie que me hable, nadie. Bueno, entonces a tu ex ya hay alguien que le anda rondando. Un tercero. A pesar de todo eso, te va a buscar. Tú, ahora ya es tu responsabilidad. Tú tienes que ver cómo gestionas esto. Ya sabes que vuelve. Y vuelve primero con la intención de verte. Así de simple. Quiere verte, quiere sentirte. Quizás abrazarte, besarte. Movido por el fuego. Por la pasión. Y con muchas ganas. A pesar de... Esas otras personas. Que andan dando vueltas. Como consejo. Este mes Leo para ti. Mira. Acá estás tú. Te representa el sol. Te dice... Tienes dos opciones cuando esta persona vuelva. Una... Es traer al presente como un estandarte todas las batallas que tuvieron que lidiar ustedes dos. Y que entre tú y esta persona se ponga esa barrera de... Sí, pero me ha dolido esto, esto, esto y esto otro. O bien tomar la opción de decir basta, el pasado ya está. Y empezar a escribir un lienzo en blanco con esta persona. Independiente de la situación. Ojo, puede ser un pequeño grupo de ustedes que no haya una tercera persona rondando. Sino que una responsabilidad monetaria o responsabilidad laboral que hace que esta persona tenga que irse a otro lugar físico. Eso también es como que estoy acá pero voy a tener que estar allá, ¿viste? Pero es en el menos, los menos casos posibles esto. Entonces la opción este mes es tuya, Leo. Pero escribir este lienzo en blanco, la oportunidad va a estar. O bien empezar a transitar esto, pero con las heridas muy a flor de piel, muy sensible. Te dice, ¿qué tal si tomas esto como los niños? ¿Ves que los niños toman las cosas de forma natural? Listo, ya está. Pasó. Vamos a jugar de vuelta. ¿Ya no estamos peleados? Algo así. ¡Guau! Se te viene este mes, Leo. Te deseo suerte, mucha claridad mental. Y obviamente tú vas a ver qué vas a hacer. Porque ahí está, va a estar ahí. Es una oportunidad bonita para sanar esto que hay entre ustedes dos. Cualquier duda, tiradas privadas, ya sabes, mi correo está en la cajita de descripción. Te mando un abrazo, Leo. Que estés súper bien.